Quédate conmigo esta noche, prometo consentirte y nada más Quiero adentrarme en tu pensar, nada dentro de un mundo podría pasar Juro hacer nada que no quieras hacer, solo quiero mirarte una y otra vez Quiero que me cuentes algo de ti, alguna historia que te haga reír O tal vez algo triste que te haga llorar En las buenas y en las malas, ahí quiero estar Quiero que me cuentes algo de ti, alguna historia que te haga reír O tal vez algo triste que te haga llorar En las buenas y en las malas, ahí quiero estar